Esta es la ecuación de Dirac, con esta ecuación se describe el fenómeno de entrelazamiento cuántico, que en la práctica quiere decir que, si dos sistemas interactúan uno con el otro durante un cierto periodo de tiempo y luego se separan, lo podemos describir como dos sistemas separados, pero de alguna manera sutil están convertidos en un solo sistema. Aunque se separen y estén a millones de kilómetros de distancia o a años luz se siguen influyendo entre ellos. A todo esto que describimos antes se llama enlazamiento cuántico o conexión cuántica, que dice que dos partículas que en algún momento o de algún modo estuvieron relacionadas o unidas, siguen estado de algún modo relacionadas. No importa la distancia que haya entre ambas, aunque se encuentren en extremos opuestos del universo, la conexión entre ellas es instantánea. Esta ecuación un poco refleja lo que nosotros los humanos llamamos amor, y de la atracción que tenemos por los seres que nos rodean y que están mucho tiempo con nosotros. Todas las leyes físicas al final son parte de nosotros mismos y nos rigen a nosotros también, es por esto que muchas veces sientes o presientes que algo está por pasarle o le pasó a un ser querido, como si fuera una señal o como si fuera un aviso. Cuando tu novia te diga escríbeme algo bonito dile, más m, igual cero. Una ecuación bastante compleja, pero que reflejaría lo que en realidad es el escríbeme algo bonito que las mujeres esperan escuchar, que mejor que la ecuación que une dos mundos tan distantes y separados en uno solo, pero que gracias a lo más sutil de la naturaleza y de las fuerzas están interlazados por algo más que solo amor. Así que ya sabes y no se te debe olvidar la ecuación, más m, igual cero para que siempre puedas tenerla a mano y sorprenderla, jajaj puedes tener dos reacciones, una en la que quedes como un completo bohemio y muy inteligente y la otra, corre duro porque quizá te espera un zapatazo. Espero te haya gustado el vídeo y lo compartas a través de las redes sociales.